¡Con mucho cariño! Cristian, Cristian, no lo hagas, por favor. Mi amor, no. Cristian, ¿acaso te importa? ¿Tú no eres feliz con ese maldito? Yo no estoy bien, Cristian. Yo no amo a ese chico. Yo te amo a ti. Y cuando te vi, lo supe. Lo que piensas hacer está mal, mi amor. La vida te la da y te la quita Dios. Nadie más. Por favor, no lo hagas. Ven, conversemos, Cristian. ¿Sabes cuánto me duele? Han sido dos años, dos años, extrayándote, queriendo venir a verte. Y te encuentro como un imbécil. Cristian, yo sé que cometí un error. Yo lo sé. Perdona. Perdóname. Yo te amo. ¿Por qué lo hiciste? No lo sé. ¿Por qué yo estaba sola? Y tú estabas tan lejos. Mi amor, mírame, mírame. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas la promesa que teníamos? De casarnos. Mi amor. Vamos a cumplir nuestra promesa. Vamos a casarnos. Yo te amo. Yo te amo, Cristian. Yo también te amo, chifra. Quiero que sea la mujer que viva conmigo el resto de mi vida. Mi amor. Yo quiero ser tu mujer por el resto de mis días. Te amo. Te amo. Quique, ¿a qué hora sale el bus, ah? Shh, no hagas bulla, hijo. Tu hermano está durmiendo adentro. ¿A qué hora sale el bus? A las ocho. Mamá, tengo que apurarme. Mi pata Calín no debe tardar en pasar con el carro de su puñado. No va a llevar a la estación. ¿Quién es Calín, hijo? Es un amigo del grupo donde yo tocaba. Nada, le comenté que me iba a Argentina y se animó a venir conmigo. ¿Ya hablaste con Johnny para decirle que estabas yendo? No, no, todavía no. Lo que pasa es que quiero darle la sorpresa, mamá. ¿Seguro en Argentina vas a conocer unas hembrasas como comen pura carne? Quique tiene enamorada, así que no va a ser todas las suyas. Por supuesto. Además, a mi chulita no la cambio por nada, güey. Preciosa. Hijo, apenas llegas, llamas a tu hermano. Sí, mamá, pero tampoco quiero incomodarlo. Mira, yo llego y veo cómo me las arreglo, ¿ya? Tranquila. Ay, vamos cerrando la maleta, güey. A ver, espérate. A ver, por favor. A ver, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Familia, les presento. Él es mi amigo Kalín. Señora, mucho gusto en conocerla. Kalín para servirle. Oye, ¿estás listo? Sí, sí, sí. Afuera tengo el carro. Apúrate porque ahorita comienza el tráfico. Te espero afuera. Permiso, un gusto en conocerla. Apúrate. Ahí voy, ahí voy. Mamá, escúchame. Tranquila, yo apenas llegue te voy a llamar, ¿ya? Tranquila. Está bien, hijo. Déjame darte la bendición. Sí, por favor. Tranquila, mamá. Te voy a extrañar mucho. Cuídate mucho, hijo, por favor. Tú también, tú también, ¿ya? A ver, hermano, no te preocupes por nada. Yo voy a ver todo acá, ¿eh? Eso espero, ¿eh? Ay, hermanita, te voy a extrañar mucho. Mientras me mandas algo de Argentina. Tú no te preocupes, te voy a mandar toda mi ropa sucia para que me la lave, ¿eh? Ay, qué gracioso. Mentira. Yo voy a extrañar mucho. Cuídate, ¿eh? Pórtate bien, ¿eh? Ya. Bueno, mamá. Chomito, cuídate mucho mucho. Me va a ir bien, no te preocupes. Todo va a estar bien, ¿ya? Yo te llamo. Comiense a Argentina. Cuídate. Allá voy. Lo quiero mucho. Chao, cuídense. Cuida tus cosas, hijo. Ya, mamá. Mamita. Charito. Por fin soy el hermano mayor. Don Cucho, este, un paquete de suave. Suave. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo me estoy olvidando. Algo me estoy olvidando. Aceite. Ay, qué aceite, don Cucho. ¿Cuántos años nos conocemos? Usted sabe cómo me dura mi aceite cocinero. Por favor. Cualquier cantidad de tiempo. Ay, señorita Beba, usted siempre ahorrativa. Ay, como buena empresaria exitosa que soy, don Cucho, acuérdese. Señorita Beba, ¿cómo le va con lo de su viaje al extranjero, los documentos, así tú? Ah, bueno, me va muy bien. Allá están todos los papeles en regla. Solamente falta aplicar a la visa, ¿no? Y de repente, en cualquier momento, ¡olé, pollo hombre, venga! ¡olé! España. Ay, pero yo tengo fe que me van a salir las cosas. Muy bien. Ay, caramba, qué bien. Ay, sí, don Cucho. Señorita Berta, dieciocho los ojos que la ven. Hola, don Cucho. Sí. Mire, vine porque quería pedirle si, por favor, nos podríamos ver una horita más tarde mañana porque tengo algunas cositas que hacer. No se preocupe lo que usted diga. Bueno, entonces nos vemos mañana. Mañana. Chocito. Chocito. Don Cucho. ¡Don Cucho! Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Ya estoy hablando? Sí. Dígame, ¿usted está sacando cita con la vecina o la está invitando a algún sitio o estoy escuchando mal, don Cucho? Sí, está bien. Estamos en conversaciones, ¿no? Pero tampoco quiere decir que yo ya me voy a entregar así fácilmente, ¿no? Las cosas no son así. Estamos conversando de repente. Mañana más tarde puede pasar algo. Tengo derecho, ¿no? Creo. Señorita Beba, ¿está feliz con lo que me está pasando? ¡Señorita Beba! Le pregunto si está feliz con lo que me está pasando. Sí, don Cucho. A usted, claro. Me da gusto por usted. Suéltame, rompe las cadenas. No quiero vivir así. Así era, Beba. No me voy a acordar. Pasa también. ¡Johnny! ¡Johnny! Hablé con Farfán. Nos espera esta noche en su oficina a hablar del grupo. ¿Me estás hablando en serio? No, te estoy bromeando, Sonso. La verdad, pues. Hermano, ojalá tengamos suerte esa noche, hermano. Ah, tranquilo. Mira, justamente estoy con los temas que serían precisos para el disco. Son extraordinarios los mejores. Escúchalos, escúchalos. Mira. A ver, primero... Escucha. Suéltame, rompe las cadenas. No quiero vivir así. Te necesito amor más... Mira, y este. Y el otro que te digo es un tema para arrancarse el corazón. A ver. Si el tema va a comenzar a llorar, escúchalo. Mira. Cuando te di... No, cuando te di no es. Es... Cuando me diste el primer beso. Enamorado yo quedé de tu sonrisa. Y el coro es... Marino Valencia. ¿No? El primer beso. Exacto. Claro, pues. Yo lo conozco. ¿Qué tal eso? Oye, soy bien bacán, hermano. Está muy bien. Son pegajosos, lo importante. Mira. Es un cumbión. Pero siempre al estilo costeño. Como tiene que ser. Y el día no te vaciló, muchacho. A lograr las notas nada más que me acuerdes. Eh... Johnny. Yo quiero pedirte un favor. Mira. Para hacer al trato, habla tú con Farfán. Lo que pasa, hermano, que eso es para las comunicaciones, yo soy un poco malo. Tú tienes mejor labia, hermano. Tranquilo, no te preocupes. Yo mismo soy. Con estos temas, hermano, lo convencemos, lo hacemos. Eso espero, Johnny. Socio. Socio. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Duré con Hécter! ¡Para aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Aló? ¿Sí? ¡Quique! ¡Hermano, qué sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Viniste a Argentina? ¡Ya pues, no romés! Pero, ¿pero dónde estás? ¡Claro, claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí conozco el restaurante! ¡Ya pues, te vengo ahí! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Chao, chao! ¡No puede ser! ¡Kike y Johnny, nuevamente juntos! Pero esta vez aquí en Argentina. ¡Ja, ja, ja! ¿Quién diría? ¡Ese es mi hermanacho! ¡Jolly! ¡Hermano, cómo estás? ¡Qué gusto verte! Igual, a mí me da gusto. Oye, ¿me parece o estás más gordito? Un poquito. Un poquito siempre ha sido buen film, ¿no? Ese es mi hermano. Oye, te presento a un gran amigo. Papita. El maestro Ricardo Inostrosa del Perú y Balnearios. Mucho gusto, maestro, conocerlo. Usted tocaba con Chacalón, ¿verdad? Bueno, con él y con muchos más, ¿ah? Si yo me pusiera a contar. Hola. Maestro, mucho gusto. Él es mi amigo, Calín. Un amigo del barrio. ¡Claro! ¡Sí me acuerdo de ti! Una vez te fui a ver un concierto y ahí lo vi. ¡Ah, claro, pues! Mucho gusto, Johnny. Considérame de ahora un amigo. Gracias, hermano. Bueno, muchachos, deben estar cansados y con mucho hambre, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. ¿Estamos en la parrilla? ¡Uy, para luego es tarde! Estamos con un filo de tiburón. Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Calla pelo esa parrilla! ¡Qué bonito, ¿eh? Está muy bonito. Está bien, está bien, ¿eh? Vamos a ver. Hermano, acá se come buenísimo, ¿no sabes? ¿Ah, sí? Muy buenas. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Una parrilla para cuatro y dos cervezas bien heladas. Una parrilla para cuatro y dos cervezas bien heladas. ¿Cómo va el mis ojos? Parrilla, ¿no? Oye, siempre me han hablado de la parrilla. Vamos a probarla. Esta no se come. No sé, no sé, no sé. Qué alegría. Qué bacán encontrar compatriotas en estas tierras. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no conociéramos a nadie? Sí, pues. Hermano, más bien, ¿no tendrás un hueco para nosotros ahí donde vives? Me estoy quedando en el cuartito del grupo, hermano. Ahí está Papita, Piraña y yo. ¿No entramos todos? Escucha, qué fregado. Caballero nomás. Tendremos que ir dos mil al parque. No nos queda de otra aquí. Pensándolo bien, hermano, puedo hablar con Marcelo. Es el tío que me ayudó cuando domine Buenos Aires. Tiene un restaurante, igual un cuartito, ¿ah? Es buena gente. Sería cuestión de que hablemos con él. Chévere, si se puede, genial. Claro. Tranquilo nomás, Cholo. Lo importante es que estamos aquí. Ya nos acomodaremos, ya. Eso sí, eso sí. Oye, Johnny, cuéntame tú. ¿Ya echiste tu grupo? ¿Qué fue? Estoy bien y es ese, hermano. Justamente ahora tenemos una reunión con un productor. Si todo sale bien, comenzaremos a hacer nuestro sueño realidad, hermano. Todo va a salir muy bien, vas a ver. Todo va a salir muy bien. ¡Vamos, hija! Este es el último chiste, ¿ah? A ver. Una gallina había puesto un huevo de cinco kilos. Y vino toda la prensa, todos los chimosos ahí con sus micrófonos. Ahí la gallina estaba contenta. ¡Feliz! Le dice, señora gallina, ¿cómo se siente de haber puesto un huevo de cinco kilos? ¡Orgullosa! ¡Feliz! ¿Y qué proyecto para más adelante? Llegar a poner un huevo de diez kilos. ¡Guau! Y lo entrevistan al gallo, pero el gallo está asado así con sus alitos. ¡Molesta el gallo! Le dice, señor gallo, ¿usted cómo se siente? ¿Normal? ¿Qué cosa quiere que haga fiesta? Le dice, señor gallo, ¿qué proyecto para más adelante? ¡Sacarle la mugre al avestruz! ¡De cegra, ¿sá? ¿Usted sabe cuál es el vino más amargo? Vino mi suegra. Un tipo dice que, ¿cómo quiere a tu suegra? Yo la quiero como una cerveza helada. ¿Y cómo es eso? Bien fría, con la boca abierta y botando espuma. Un tipo va con toda su familia, así, a la playa. Le dice, oye, ¿tu mamá no se va a meter al mar? Le dice, no, no, ¿por qué? Como en todo se mete. ¡Ay, don Cucho, qué divertido que es! Me ha hecho reír todo el tiempo. Pero yo le veo pasta de imitador. ¿Ah, sí? Ay, no sea malito. Imíteme a... ¡A Jorjito! ¿Jorjito? Mira, le hago dos por uno. Tengo oferta. Jorjito y su jefe. ¡Ay, sí! Sí, Jorjito estaba, mira, frente a su casa. Estaba parado así. Y viene su jefe y le dice, Jorge, ¿qué haces ahí parado frente a tu casa? Jorjito dice, estoy esperando que me vengan a cortar el gras. Dice, ¿por qué estás esperando que te vengan a cortar el gras? Como ya me cortaron la luz y el agua. Ay, don Cucho. Pero qué ingenioso que es. Tengo más. Ay, sí. Al hermano Pablo. No, no me sale. Ay, un poquito, ya pues. Es un poquito, ¿sí? Pedro le dijo a José, es hora de tomar el café. ¿Por qué se reirá tanto don Cucho con la nueva vecina? Y todavía le hace imitaciones. A mí nunca me ha hecho esas gracias. Y yo, se supone que soy el amor de toda su vida. Seguro que la vecina está que se le mete por los ojos. Esa tramposa. Ay, la verdad que no me gusta que esté con don Cucho. Al menos él se merece a alguien mejor. La pura verdad que sí. Y yo me voy a ir a España. Y esa va a ser lo que le da la gana con él. Ay, qué barbaridad. ¿Te vamos, Javsita? Ok, Chinchín. Chinchín. Qué bueno que el tío Marcelo le diera a Chamba a mi hermano Ivacalín, ¿no? Ahora estoy más tranquilo. Oye, estabas pensando. ¿Por qué no le decimos para que sea parte del grupo? Son buenísimos. Sería chévere, Johnny. Además hace falta gente para hacer el disco. Así es. Ay, te iba a decir otra cosa. ¿Tú crees que a tu amigo Farfán le gustemos, le agrademos? Porque lo tiene que aceptar, ¿ah? Mira, todas las cosas son calma, Johnny. Las cosas no están fáciles para nadie. Además, mi amigo Farfán... Él siempre ha sido alegre, ¿ya? Pero ahora ya no lo es. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Su hija falleció hace poco. Ya qué pedido. Mi buen amigo Papita Inostrosa. Mi amigo Farfán. Te quiero presentar a un amigo. Johnny del Perú. Mucho gusto, Johnny. El gusto es mío, señor. Como verán, estoy de luto. Mi hija Sarita falleció hace muy pocos días y estoy deprimido por ello. Espero me entiendan. Pero pasen, pasen, por favor. Bueno, Johnny. Papita me dijo que tenías material para grabar un disco. Así es. Tenemos algunos temas. Puede verlos. Se puede dar cuenta que son pegajosos, muy buenos. Estoy seguro que van a ser unos hits. Mire. Queremos grabar nuestra primera placa discográfica. Por eso hemos venido. Para saber si le interesaría producir nuestro primer disco. Y dígame, señor Farfán. ¿Va a producir el disco, sí o no? Muchachos, compréndanme. Mi situación familiar es muy delicada por estos días. Yo entiendo todo eso, Farfán. Pero no te puedes quedar así. Tienes que seguir trabajando. Vamos, amigo. Prodúcenos el disco. Señor Farfán, anímese. Yo sé que estás así por lo ocurrido y lo entiendo. Pero piensa en esto, mire. Su hija desde el cielo va a estar muy contenta en verlo apoyar algo bonito para el mundo, para el público, la gente. Está bien. Vamos a sacar adelante ese disco. Así se habla. Mire, va a ver que el grupo Tormenta va a ser todo un éxito. ¿Dijiste Tormenta? ¿Pero es que piensan llamar así al grupo? Así es. Es fuerte y contundente. A mi compadre la pinta le gusta, ¿sí o no? Claro. Pero ya existe una cantante aquí con ese nombre. No se va a poder. No me diga eso. ¿Y ahora cómo nos ponemos? Bueno, yo me acuerdo con el Perú hace mucho tiempo. Había un grupo que se llamaba... Néctar. Sí, Néctar. Bueno, ya no hacen música, pero a mí siempre me gustó el nombre. Néctar. ¡Claro! Como la esencia. La pulpa de la cumbia. ¡Suena bien! A mí Néctar me gusta. Entonces, seremos el grupo Néctar. Bueno, no hay tiempo que perder. Tenemos que hacer el proyecto ya. Me imagino que tienes ya los músicos completos, ¿verdad? Bueno, sí. Así es. Todo está listo. Justo venido mi hermano con un compatriota. Estamos completos. Y el grupo Néctar está listo para grabar. Muy bien. Entonces, mañana a primera hora de mi estudio. Papita, tú conoces la dirección. Claro. Un gustazo. ¿Qué te dije? ¡Riquísimo! ¡Riquísimo, compadre! Un día comienza la vía del grupo Néctar. Este día va a ser histórico, Armando. ¡Sí! Oiga, muchachos. En verdad que tenemos buena suerte, ¿eh? Llegar y hacer música juntos en un país extranjero no es poca cosa. Es verdad. Oye, Kike. ¿Te acuerdas que te prometí que cuando tuviera mi grupo te iba a llamar? Es que es chévere cumplir la promesa ahora, ¿no? Claro que me acuerdo, hermano. Y estoy muy contento por ti. ¿Sabe lo que vamos a hacer ahora? Le vamos a demostrar a nuestra viejita que no nos equivocamos al escoger esto. ¡Eso! Vamos a hacer. De hecho. La verdad, amigo, es que me siento más feliz que el chavo del ocho comiendo torta de jamón. Qué gracioso, ¿no? Llegar un grupo de peruanos a la Argentina a formar un grupo. Qué cosas, ¿no? Ay, mira, mira. No somos profetas de nuestra tierra. Pero aquí, aquí la vamos a hacer. La vamos a romper. Bien dicho. Así va a ser. Ah, basta, 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 basta. Tenemos los temas bien ensayados con música y todo, muchachos. Es nuestra oportunidad. Tiene que salir perfecto todo, ¿eh? Eh, Johnny, tenemos el disco perfecto, macaludo, pero creo que le falta un tema más. ¿Un tema más? Sí, tenemos tiempo. Un tema más. Pero, señor Farfán, no tengo otro tema. Hace tiempo escuché un tema de un peruano, Walter León. Algo así como el saucecito, ¿eh? ¿Lo conocen ustedes? Eh, sauce, pedazo. Ya me acordé, es algo así como... Bueno, chicos, 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 está bien. Está bien, está bien. Pero mejor reclamarle el nombre, ¿sí? ¿Por qué no lo llamamos... El Arbolito? Sí. Puede ser, ¿eh? El Arbolito. El Arbolito. El Arbolito. El Arbolito. El Arbolito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Entiéndeme, me trae recuerdos. Bueno, el arbolito suena bien, ¿eh? Bueno, está bien. El arbolito. Pero nuestro primer single será el baile de la cumbia. Tiene todos los elementos para ser un hit, ¿eh? Así que ahora pongas el vestuario que les traje y vamos a hacer la foto para la portada. Vamos. Bueno, me gustaría que hablen un poquito de cómo quisieran hacer una foto. Una primera foto, no sé. No, no, no. Algo más serio. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Yo creo que lo que vamos a hacer pensar con el más feo, vas a salir. No, no, no. No, no. Vamos una más. Bueno, después. ¿Qué tal ustedes? ¿Se pegan con la espalda? Ya, ya. Tú, una mato por acá. Similar a... A ver, de luego, es así. Gracias. La última vez. Con este hombre... No, 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 no. No, no. El hombre solo. No, no, no. No, 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 no. Toma un sordo. Toma un sordo. Con cariño. Ya, ya, ya. Ya está ahora. Por la puerta, por la puerta. No puedo. ¡Salud por el Grupo Néctar! Las grabaciones salieron recontra chévere. Ojalá que cuando el disco salga sea tu un éxito. Estoy confiado que así va a ser porque hemos tocado y cantado con cariño. Eso a la gente le gusta. Por supuesto. Bueno, lo difícil va a ser hablar con Santana y con el Grupo Ciclón. Para quitarnos del grupo, pues. Todavía no hay que decir nada, papita. Mira, que las cosas se concreten. ¿Sí? Hay que seguir con Ciclón. Mira, chamba y chamba. Tú ya lo dijiste, ¿no? Sí, sí. Ahora lo que tenemos que pensar es en nuevas canciones. O sea, con las 10 nos vamos a hacer todos los conciertos. Tienes razón. Tenemos variedad. Por supuesto, además un ritmo distinto. Miren, ahí está el mafioso ese. Que ni se entere que tenemos grupo, porque si no nos pide cupo. ¿Mafioso? Ajá. ¿Cupo? ¿De quién hablas, ah? De Gringo Johnson, pues. Mira, está atrás con su seguridad. Su amiguito hace que cobra el cupo a los grupos. Oye, ¿cuál Gringo Johnson? Él es Juani. Juani Serrano. Yo lo conozco del Perú. Juani Serrano. Luftquillo Shuttle vermelone Mr. Nobios. Nobios. Shirley, qué gusto verla ¿Cómo estás? Bien Oye, me enteré que te arreglaste con Cristian Qué bueno por ustedes Ay, gracias, tía Beba Usted sabe que yo lo amo a mi Cristian Teníamos que arreglarnos Sí, tía Beba, qué gusto verla Hola, Evita, ¿cómo estás? Muy bien, tome asiento por favor Gracias, gracias Ese milagro, cuéntenos Ay, chicas, ay, chicas Necesito conversar un tema con ustedes, ¿no? Anteriormente yo he sido la Celestina de ustedes Pero ahora necesito de sus consejos ¿Qué pasa? Ay, somos todo oídos, tía Beba Cuéntenos Bueno, pasa que hay una vecina Que ha llegado al barrio Y para coqueteándole a don Cucho La verdad que no me gusta Como que la tipa la veo muy ambiciosa O sea, no es para don Cucho Usted está celosa ¿Celosa yo? Ay, por favor Una cosa es que no me gusta para él Porque él es mi gran amigo Por favor, que estás hablando, Evita No Pero si usted misma nos dijo Que a don Cucho lo veía solamente como un amigo Además, usted se va a ir a España con su hermana Ay, ¿qué es ese problema, Evita? ¿Saben qué, chica? Voy a ser bien franca como ustedes Ay, parece que me estoy enamorando de don Cucho Ay, no sé qué hacer Te lo juro, Evita ¿Qué me aconsejas? ¿Me voy a España O reconquisto el corazón de don Cucho? Ay, chica, por favor ¿Qué me dicen? Ay ¿Quién dices que es? ¿Juaní Serrano? Sí, mira Juaní Serrano es un productor peruano Fue manager de pintura roja Pero Alejandro Zárate lo votó Porque dice que era medio ni alarga Pero mira cómo ha cambiado ese tipo Oye Pero es un delincuente No sé lo que dice ¿Johnny? ¿Johnny de pintura roja? ¿Qué? Olvídalo ¿Chocolate? ¿Johnny? ¿De pintura red? Made in Perú ¡Juaní! ¡Juaní Serrano! ¿Cómo te ha ido? Olvídate de Juaní Serrano Llámame Johnson El Bingo Johnson ¿Qué haces por acá en el laburo? Bueno, vine a Argentina A probar suerte Qué bueno Qué bueno Y acompañado de grandes músicos Papita, ¿cómo estás? Buenas Te voy a dejar un teléfono Donde puedes contactarme Podemos hacer grandes cosas juntos Calme Y no se preocupen de nada Esta noche Todo corre por cuenta Del gringo Johnson See later Johnny Ese Macrius no es de fiar Será mejor que ni siquiera le hables El gringo Johnson ¿Quién eres ese tipo, gringo? ¿Por qué te acercaste? Vos no lo haces Ellos se acercan a vos Take it easy, Jakey Es un gran músico Made in Perú Tiene talento Y si mi olfato no falla Puede ser una minita de oro Una minita de oro ¿Ya pediste? Ay, chica No sé qué hacer Yo estaba segura Segurísima Que nunca iba a tener Un sentimiento por Don Cucho Pero ahora siento Como si me picara Un millón De hormigas africanas Ah, ya sé lo que le está pasando Tía Beba Como ahora Don Cucho No se ha fijado en otra mujer A usted está que le hierve La sangre por dentro ¿Sí o no? Bueno, sí La verdad Que tuve una gana De cachetear a la nueva vecina Ustedes viven Cómo estaban los dos Sentaditos Tomando cafecito Y risa y risa Los dos Qué cola que me dio Ay, bueno Tía Beba Usted no tiene por qué Molestarse con Don Cucho Él ha estado detrás de usted Por muchísimo tiempo Año tras año Usted ni bola Bueno, la verdad Que sí tiene razón Yo tengo la culpa Pero yo quiero Lo mejor para Don Cucho Yo quiero que él sea feliz Pero no con la nueva vecina Ay, no sé Pero esa vecina La veo Interesada En el negocio de Don Cucho No me gusta ¿Qué piensa hacer? ¿Y su viaje? ¿Mi viaje? ¡No hay viaje! ¡Me quedo! ¡Pienso reconquistar El corazón de Don Cucho! ¿Está hablando en serio? ¿Se va a quedar? Sí, hablo en serio Y no voy a permitir Que la nueva vecina Me quite El amor que le tengo A mi príncipe azul Que es Don Cucho Así que voy a utilizar Todita mis armas Para defender Lo que es mío Chica, ¿no te dan por ahí Una faldita Coquetona Para ponerme No sé Como somos la misma talla Ay, tía Beba Pero yo no creo Que le quede ¿Sabe qué? Más bien Con un mes de dieta Le queda pero regio ¿Y dieta? No te pases pues ¿Qué cosa? No me voy a hacer dieta Tía Beba Tiene que hacer dieta Tiene que bajar Algunos kilitos Usted misma ha dicho Que la vecina Está regia Entonces desde ahora Nada de salchipapas Nada de hamburguesas Ay, ¿qué? ¿Me vas a quitar Las salchipapas? Ay, mamita Tan rica que son Las salchipapas No se pasen pues Ay, tendrá que aguantarse Las ganas Tía Beba Tiene que ser fuerte Miren, miren Después de un mes de dieta Queda hecha Pero una Barbie Ay, Dios Un mes de dieta Ay, no voy a soportar Son para adorarte Una eternidad Y con mucho sabor Fui a hablar con Santana Para decirle que ya no estábamos En el grupo ¿Ya saben qué me dijo? Se disolvió ese clon ¿Qué? Nos íbamos a quedar Sin chamba, hermano ¿Cómo pasa por algo, peyoni? Bueno, mejor, ¿no? Muchachos, tenemos El camino libre En estilo Bueno, señores Aquí tienen el disco Y así como este Tengo 490 veces Lo que tenemos que hacer Ahora es venderlos Muy rápido Para recuperar la ilusión Ya, pero para venderlos Hay que posicionarnos En las radios, ¿no? Para que la gente nos escuche Sama quiénes somos De eso no se preocupen Tengo el disco colocado En todas las estaciones De cumbia de Buenos Aires Desde mañana Todo Argentina amanecerá Con su canción Busca una chica como tú Para bailar la cumbia Así, así Busca una chica como tú El baile de la cumbia Va a empezar Y ahora voy a trabajar Para organizar Lo que será El gran concierto De lanzamiento ¿Un concierto? Oigan, eso suena bien Muchachos Lo mejor que pudimos hacer Fue venirnos para acá Ese mierda, Nacho A eso sí, ¿ah? Necesitamos urgente Ensayar, ensayar Porque las grabaciones Han sido muy rápidas Pero creo que lo más importante Es que nos están faltando Más músicos Sí, tienes razón Bueno, en lo musical Hay cosas que pulir, muchachos Porque cuando toquemos en vivo Tienen que salir las cosas perfectas Claro Y eso de los músicos No te preocupes Yo me encargo Muy bien, muchachos Entonces, a ensayar duro Como duro ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Duro, duro Uy, lo perdimos Uy, no, y eso que recién empezamos Ah, no, eh Busco una chica como tú Para ver a la cumbia Así, así Busco una chica como tú El baile de la cumbia va a empezar ¿Qué pasa, Jakey? ¿Por qué me cambias de music? Sí, no me gusta la música ¿Qué te gusta a vos? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Ah? Decime No sé Eso es música Primo, primo Mirá Déjame escuchar mi música Un rato yo y Un rato vos Como siempre Como me convencí En mi baile campeón Ahora en tu radio La Boquita El lanzamiento del día Un nuevo grupo Que seguramente Estará trepando rápido En el ranking Estamos hablando Del grupo Néctar Que te trae una rica cumbia Para bailar con su tema El baile de la cumbia Llamar y pedir así El baile de la cumbia Del grupo Néctar Ese es Johnny ¿Quién? Johnny El perucho ¿Te acuerdas? Ya Quería su grupo Quería cantar Y lo logró Tiene punche Nos puede dar mucho dinero Tiene talento Es bueno Además será fácil Sacarle plata Ya conoce mi mano Hay que averiguar Donde es su próxima presentación Y hacerle una visita That's all I love this game I love